... Segunda invitada. Esta es una correntina de 17 años. Se llama Agustina Figueroa, también está haciendo sus primeros pasos en el mundo de la canción. Vamos a aplaudir para recibirla y que se presente Agustina Figueroa. ¡Qué dulce encantos tiene tus recuerdos, mercedito, aromada florecita, amor mío de una vez! La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo, quemándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Sufrir, si no se ha grandfather, lo que es necesario, se divide solo la flor de sesores, el deseo y la punto de sonar. Como una quejarrante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es merecedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola tu loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Muchas gracias, gracias por sus aplausos, la verdad eso es lo que a nosotros los artistas nos llena Y nos hace sentir bien a la hora de estar en un escenario tan grande, con personas tan grosas y tan genias en lo que hacen Y la verdad muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está en la copa de los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores Llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir Siglos recorriendo sin laureles, la noche a dos espineles engarnados con patria Cuidado en la pared con pescador, tal vez está enganchado un subir Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná Salto en juguetón, algún dorado, espejismo de oro y plata por la magia del verano Pique de misterios en el río cuando llega sobre el lejo cabalgando un alarido Suena un acordeón en chamamé, paso de la patria guaraní Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a corrientes, no conoce mi país Cuidado en la pared con pescador, tal vez está enganchado un subir Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná Paraná, Paraná ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, qué linda Otra voz nueva, qué lindo, qué lindo que cantan estas chicas Vamos con un chamamé bien picoso ¡Parece! ¡Parece! Salamé bien picoso ¡Este es una fiesta, señoras y señales! Estaba el mal de sal a la Santa Catalina Y al costado del altar estaba el acordeonizo Tocando los chamamés al verbo Y gozando la alegría no avante Le quité la dama el comisario El ponchillo coronado Le eché sobre la sal Al costado del altar de zapatea barra americana Entre reventar de huinches y la huñar de la perra Y anterior de las mujeres que caían desmayadas Con chazos a los candiles y gringos que dispararon Voltearon en alambrados los contados asustados Algunos que en el bochinche robaron canchas ajenas El capata de la estancia le robó a la bernabera Que fue había sido chamigosa a patear la autoridad O hacerle flamear la manta de otro color Mi ponchillo colorado le eché sobre la sal Al costado del altar de zapatea barra americana Entre reventar de huinches y la huñar de la perra Y anterior de las mujeres que caían desmayadas Con chazos a los candiles y gringos que dispararon Voltearon en alambrados los contados asustados Voltearon en alambrados los contados asustados